Voy a sacar los higos antes de que se los coman las cotorras. Así me roban los higos, no solamente las cotorras. Primero preparamos la levadura, tengo 50 gramos de levadura, le voy a agregar una cucharada de azúcar y una cucharada de harina. Vamos a agregar agua tibia y vamos revolviendo. Una vez que quedan bien disueltos todos los grumos, las vamos a dejar de 15 a 20 minutos reposar para que vaya creciendo. Las levaduras se aman entre ellas y se reproducen, todo gracias a la dulzura del azúcar. Listo, ahora esperamos. Ya dejamos crecer la levadura, ahora vamos a preparar la masa, tenemos 800 gramos de harina de centeno y 200 gramos de harina común. Lo que vamos a hacer ahora es ir incorporando todos los ingredientes, vamos a poner los higos, los tenemos que poner al principio porque van a ir largando agua, si nosotros agregamos primero el agua después nos va a quedar muy blanda la masa. Así que primero que nada voy a poner un poco de sal, una cucharada de sal, no demasiado. Tengo preparados 80 gramos de azúcar, 100 gramos de almendras, mezclar todo primero y ahora vamos a incorporar los higos. Eso es lo que vamos a incorporar. Y ya no hayon que las hermas. No hayon que la masa, es que vamos a aprovechar todo el agua. Hele, y ya no hayon que las hermas. Son灯as sonríos, vamos a preparar la masa, nos va a Frydawn, y ya no hayon que las hermas de almendras se hacen. Como la masa, el agua y el agua se le refueadora, Acá había un kilogramo de higos, los lavé bien, los pelé y los corté. Obviamente quedó menos de un kilo. Y vamos a ir mezclándolo con el resto de los ingredientes. Ahora tengo 100 gramos de manteca fundida. Y calenté 100 centímetros cúbicos de agua hasta que hierve. Y le voy a agregar 600 de agua a temperatura ambiente. Con eso ya nos quedó el agua tibia y vamos a incorporarla de a poco. Siempre recordando que el higo, a medida que lo vamos amasando, va a ir largando agua. Así que tenemos que ir poniendo el agua muy de a poco. Bueno, en este punto ya tenemos todos los ingredientes, así que agregamos la levadura. Y comenzamos con el agua para aprovechar lo que quedó de levadura. Y comenzamos con el agua. Bueno, a esta altura ya la voy a empezar a trabajar con la mano. Como les dije, no hay que apurarse a ponerle el agua. Si no después les va a quedar muy blanda la masa. Si les pasa eso, le agregan un poco más de harina. Y listo. Bueno, ahora ya lo voy a trabajar directamente sobre el marmo. Comenzamos a trabajar la masa. Al ser de harina de centeno, no va a quedar una masa elástica. Así que la vamos a trabajar lo mejor que podamos. Y vamos a dejar después que la naturaleza haga lo suyo. Ahora voy a ir haciendo unos rollitos y después los vamos cortando. Listo, ahora los dejamos elevar por lo menos una hora. La levadura ya hizo su trabajo, así que les hice un corte en cruz. Estoy precalentando el horno. Cuando esté bien caliente, los voy a meter en el horno y les voy a bajar el fuego. Ya terminamos nuestros panes de higos. Estuvieron media hora en el horno. Hicieron un buen piso. Quedaron bien esponjosos. Y además se ven las almendras y se nota mezclado con harina el higo. Así que ahora a multiplicar los panes.